Si te vienes conmigo no esperes un buen paisaje Muda realidad es lo que traje Coesia nocturna entre colillas y papeles como citas Y solo espero que algo en esto encaje No vies que salgo en mi mirada si te encuentras dudas Entraste en mi sentad y visualiza estas trituras Se sale así tan larga y fina que esta punta y aguda No se si esto te alivia pero te hago acupuntura Pensando en mi y en lo que se de Entre tantas hojas y renglones en lo que se de Creencias en mi instinto y en lo que se ve Estando en gran altura te puedo dar vista Acorda de ese fondo En este charla escándole variata en todo el combo Acá que sin moverme con toda la gil del bombo Intentas conocerme crees que es fácil ser Yo mis brazos bien es eso si mi mente crea combo Ataduras dentro de mi Dar el mano suelta el fin Entonces préndese parlante Y que ser proteza shit 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 En mi perra hay que ser proteza shit No hi uno sale de mi Contando entre aire este frío Hacen lo que hoy se come, trases, entran en serencios Pero para mí no hay problema Ante tanta porquería que hoy le llaman crema Perra a moverte Mi felicidad no es tan solo ver mover tu objeto Y vas a ir ta auricular Liberador de pestes Andado en este mar Tu mirada en celeste Solo fuiste un recuerdo Que olvidaron tus cientos Y el rico tiempo el de vivir Pensando solo en escribir La paz se fue con la paciencia Y se olvidaron de existir Oscuridad de no ser fácil La claridad se escapó La inseguridad me atrapó La libertad me saldrá cara Y nos vejecen estas letras Que en los rasgos de mi cara Mi jugueto la pasé Teniendo un par de cosas claras No me preguntes cómo Pero si estoy bien Y sigo dandole al sonido Como si nada pasara Y tengo nostalgia en mi dinero Más bien ser aceptada No aceptaría tus lugares Quiero mis cosas ganadas Si me mueve, me explica hasta la zona No busques algo en mi mirada Si te encuentras dudas Sienta hasta en mí Sienta y visualiza esta escultura Si sale así tan arca y fina Que esta p*** aguda No sé si esto te amigas Pero dale que p*** aguda No te ha zwischenm 않아요 No te hauration como miphrás No te ha gustado ya 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 ¡Gracias!